Damas y caballeros, presenciamos algo que nunca hemos visto de Brock Lesnar en dos décadas y más de carrera. El atleta de combate más condecorado en el planeta le dio la mano y levantó la mano de su oponente, Cody Rhodes. Y la magnitud de ese momento no se puede subestimar. Ser endosado por la propia vez encarnada Brock Lesnar tiene que ser una inyección de combustible para el fuego que sea que está dentro de Cody Rhodes. ¿Crees que me conocen? ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huele a vosotros con su plan de hecho! ¡Huele a vosotros! ¡Vamos, Javier! ¡Huele a vosotros! ¡Huele a vosotros con su plan de hecho! 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 que nadie, nadie se molesta. ¿A quién le molesta una ñapa? ¡A nadie! Y mucho más se llama Edge. Bueno, aquí está él con nosotros a regresar un poco más de la historia de Edge en SmackDown en vivo. ¡No vayamos! ¡Gracias!